¡Gracias! ¡Uhhh! ¡Chudu! ¡Luba! ¡Alright! No tendrás Pokémon por aquí. ¿Quieres? Si no tenéis un Pokémon por ahí, ¿no? ¡Alright! ¡Tres Pokémon! ¿Pokémon? Aquí no hay nada. Vamos a otro lado. Un Pokémon salvaje apareció. ¡Corre! ¡Sal! ¡Mira, sale! ¡Mira, sale! ¡Te está saliendo morfía con las tetas! Está todo el mundo loco con encontrar a Pikachu, pero no pasa. ¡Ha desaparecido! ¡Ah, pero no, no estoy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no!